el siguiente programa es categoría m para muñequitos qué tal mi gente de youtube hoy estamos en el euro truck simulator 2 la versión 1.27 en el mapa de venezuela y hoy venimos con la parte 2 con el ford pues en el vídeo anterior en el vídeo anterior tuvimos unas fallas técnicas tuvimos que venir acá al taller del team pues multiservicio de la zona gamer tuvimos que venir para acá pues me da sorpresa que encontramos que tenía unos pistones dañados dos pistones que estaban quemados entonces nos tocó regresar nos y cambia de carga tuvimos que hacer un transbordo tenemos que conseguir nuestro trabajito pase por acá para para verificar la presión de los cauchos miren el nivel de aceite y unas cositas pues vamos a ir a buscar el camión miren esto es lo nuevo que se viene para el secafico vamos a ver si nos dan chance por aquí vamos a ver si nos dan chance por aquí vamos a ver si nos dan chance por aquí vean acá estamos con el ford veanlo veanlo tenemos que venir para este taller pues mi tío me dijo que vinieramos para acá que aquí se arreglaba las cosas estuve hablando con albino ya le pudimos acomodar a lo que es el motor y pues lo dejamos totalmente fino está listo el camioncillo para la ruta de hoy hoy llevamos qué sería creo que era a ladrillos vamos 10 toneladas de ladrillos uy vamos pesado para san carlos vamos para san carlos arrancó de una bueno quedó bueno el motor necesito corto voy a salir por aquí tenemos 10 toneladas de ladrillos uy si se ve inclinado si está pesadito vamos a como se llama veanlo tenía tiempo que no veía este bus expresos los viejos expresos que tenía yo eh de en el pues que había hecho ya hace años y pues ahora están funcionando de nuevo en el en la descripción les voy a dejar el link de ese de ese de ese de ese tráfico uy 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 vean quién viene ahí quién viene por ahí a la encadita a la encadita uy ese sí quedó fino no oiga pero esta gente no está tanto aquí ya 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 mira la encada uy están pasando muchas encadas últimamente estamos aquí en tinaco pues tuvimos que venir hasta acá a tinaco a tomar ey ey que pasó aquí y ese golpecito que el varón seco vean ahora sí anda como es vamos a tomar esto por aquí un poquito un poquito un poquito más listo bueno este camioncito así está chulo 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 vamos para acá a la derecha hoy estuvimos revisando varias carpetas casualmente encontramos varios varias cositas buenas que vamos a aportar así que prepárense que se vienen muchas cosas buenas por ahí hay un par de encabas que voy a traer que no se han visto acá en el euro o por lo menos el tiempo que tengo yo acá no les he visto quítate pues quítate de vaina pues vamos a dar paso se queda guía ahora el camión si anda como es teníamos que meternos ahí en uy ahí se murió ahí se quedó la suspensión aquí deje la suspensión ahí ahí se tiró los muelles se ve que se siente que se va pesado se ve que se siente que se va pesado bueno llevamos 10 10 toneladas de ladrillos y ¿cuándo aquí vamos? para San Carlos esta es la parte 2 pues tuvimos que hacerle el transbordo como dijimos al principio tuve que hacerle el transbordo pero hay que llegar el compañero y por ahí vimos a la a la ganadora del pana jose pana jose o de pana joven y hubo aquí no nos para nadie vean 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 un poco vean 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 me disculpa un poco que estuve un poquito desaparecido pues estuvimos haciendo unos pequeños diligencias personales y pues estuvimos un poquito ausente pero aquí estamos de regreso trayéndole nuevo contenido para que pues disfruten para que disfruten de estar aquí les agradezco que puedan darle like al video lo que se quieran suscribir que se suscriban si se da la gana por aquí como hay muchos policías vale me da permiso vamos a ver aquí aquí a la derecha bueno ya estamos llegando aquí a san carlos eeeh pues es una marañita barata pues prácticamente barata fue cerca eeeh aquí le caí y le voy a llegar que pentejo Dale, veon, dale, que estás parando el tráfico. O sea, bueno, yo me voy a meter. Oh, no intenten eso en casa. Sean amables con el prójimo. Bueno, este camioncito en verdad está bastante chulo. Uy, esto es verdad. Espera, ya me quité el líquido. Bueno, esto está parado, yo voy a aprovechar aquí. Por aquí no viene nadie, vámonos. Al terminal de San Carlos. Terminal de pasajeros de San Carlos. Vamos a ver si un día traemos un viajecito para acá con una... Con una Encaba o algo. Yo no soy muy amante de las Encaba. Pero voy a traer un viajecito a la Encaba. Por ahí tengo un negocio que estoy haciendo. Vamos a ver si se va. Bueno, traigo el videito. A ver si pasamos. Relajado. No soy muy amante de las Encaba. No tengo nada en contra de las Encaba. Pero particularmente, las Encaba no son muy fuertes. Los camiones, sí. Uy, ¿que dónde me está lanzando esto? Ah, ese pendejo que no... No cogía ya. Miran cómo se ven. Eso. Ojo, en la descripción también de este video, también les voy a dejar la... El... El link de descarga para que se descarguen los... Estos... Eh... Las cargas para este tipo de camiones. Para 350. Eh... Pues... Es algo que se está... Pues... Que estoy haciendo. Poco a poco. A ver si... También... Los que tienen este tipo de camiones. También lleven su carguita. Y... Pues... También... Participen. Por así decirlo. En llevar carga. Que los tomen... Que los tomen en cuenta, pues. Porque muchas personas... Eh... No tomaron en cuenta en eso. Y pues... Yo sí. Porque yo sí me gusta. Eh... Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y... Nos vemos en la próxima. Soy de arena, mar y sol. Soy caribeño. Soy de arena, mar y sol. ¡Ay! Soy ardiente...